Ahora ya la palabra transexual como que ha desaparecido, ahora todo es trans, un paraguas trans que más adelante si quiere ya desarrollamos en cuanto ese paraguas trans abarca muchos géneros, parafilias, etcétera, ¿no? Es que hay como dos tipos de trans, por así decirlo, las antiguas transexuales que sí hacíamos, por lo menos a través de la disforia, hacíamos un esfuerzo, por así decirlo, de hormonarnos y hacernos cirugías para parecer al sexo biológico contrario, por así decirlo, y ahora estará viendo unos trans a los que se dan protagonismo y que han inventado el paraguas trans, que la mayoría son hombres autoginefílicos, que se hacen llamar mujeres trans lesbianas, pero que tiene que ver mucho con el fetichismo y la parafilia, que no tiene nada que ver con el transexual antiguo, no sé si me explico, porque es un tema muy complejo.